Que es un error, porque me decía el psiquiatra, ¿por qué va uno al psiquiatra? Porque el caso es que dijo, dice, no confundas con Luisa Fernanda, cuando me divorcié tuve que caer al psiquiatra, porque era tanto mi dolor que no sabía cómo mitigarlo, y entonces un amigo, Andrés Bermea, ¿te acuerdas que habla de cine? Sí, sí, sí me acuerdo. Me dice, mira, tengo un buen amigo, Ernesto. Saluda, Andrés Bermea. Un saludo para Andrés. Sí, todavía está vivo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Porque a veces, pues, saluda, saluda, y luego, no, falleció. No, 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 sigue siendo crítico de cine. Es bueno, es bueno todos ellos. Es muy buen crítico, el señor Bermea. Bueno, pero entonces te estaba diciendo que él me presentó al doctor Cantú, Alonso Cantú. Psicólogo. Psiquiatra. Porque no es lo mismo un psicólogo que un psiquiatra. El psiquiatra te puede medicar. Yo tenía, estaba tan baja mi endorfina. ¿Qué ocupabas? Que no ocupaba una sintética y me dieron una medicina que se llamaba Aeropax. Por eso me aventé del balcón y me quise suicidar. No, es por la medicina. No. Porque me faltaba ese químico en el cerebro. Pero eso también te lo chingas con las drogas. O sea, si ya estás en un estadio de... ¿Ya vamos a empezar? No, espérate, ahí te va. Porque yo me acuerdo que en ese tiempo... Ya nos vamos a llevar así. No, en ese tiempo. Lo digo en general para toda la banda. En ese tiempo estabas bien metido en el alcohol y las drogas. Entonces, bueno, entonces... ¿Tú te acuerdas? ¿Tú me conociste cuando andabas? Yo te conocí... Pues te vi una vez con el Grillo Sada. No, man. El Grillo Sada. El Grillo ya se porta bien, pero nos portábamos bien mal. Bien mal. El Grillo ya nos portábamos. Durábamos tres, cuatro días... Encerrados. Encerrados, echando en la madre, güey. Es buena onda el Grillo. Un saludo al Grillo que ya se retiró. Qué bueno que se retiró. Ya se estaba muriendo. Yo estuve con él. Oye, pero es otra persona ahora. Ya es otra persona. Es otra persona. Es... Aparte de que siempre ha sido encantador y linda persona. Pero ahora... Ahora ya puedo conocerlo mejor porque ahora es él. Sí, es buen ser humano. Es buen ser humano. Tiene buen corazón y quiere arreglar todos sus errores, güey. Ahorita se nota que quiere ayudar. Está bien movido. Y lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. Tú muy bien, Grillo. Tú muy bien. Te mandamos un abrazo, Grillo. Estuvimos en tus pedas. Los dos, cada quien en su momento. Mandaba por mí el cabrón a mi casa. Estaba yo a las cuatro de la mañana dormido. Y luego sonaba mi celular y contestaba. Oye, ven acá. Ven a la casa. No, Grillo. Estás loco, güey. Ya estoy dormido. No, no es pregunta. Ya está el chofer afuera. Asómate. Y ya estaba el chofer afuera. No, es una mamá del Grillo. Y yo decía. Poncho, este... Mañana nos vamos a Las Vegas. Ya está todo listo. Nada más prepara tus maletas. Yo casado también. Una mamá, Grillo. No, ahí ya está tu maleta. Y dije. Salimos con el helicóptero. Primero por ahí nos salió al aeropuerto. Y luego nos vamos en las Vegas. Y yo. No, ya está, compadre. Este, déjame. Déjame nada más aquí. Muevo dos, tres detalles. Y la chingada. Y yo dije. No, las pedas. Son pedas de excesos, güey. De excesos en todos los aspectos. Eran. Eran, eran, eran. Ahora. Pero, pero, pero sí te la, pero te la pasabas con madre, güey. ¿No me conociste cuando andabas? Yo te conocí, pues te vi una vez con el Grillo Sada. Pues no, man. El Grillo Sada. El Grillo ya se porta bien, pero nos portábamos bien mal, güey. El Grillo nos portábamos. Durábamos tres, cuatro días. Encerrados. Encerrados, echándole de madre, güey. Es buena onda el Grillo. Un saludo al Grillo que ya se retiró. Qué bueno que se retiró. Ya se estaba muriendo. Yo estuve con él. Oye, pero es otra persona ahora. Ya es otra persona. Es otra persona. Es, es, aparte de que siempre ha sido encantador y linda persona. Pero ahora, ahora ya puedo conocerlo mejor porque ahora es él. Sí, es buen ser humano. Es buen ser humano. Tiene un buen corazón y quiere arreglar todos sus errores, güey. Ahorita se nota que quiere ayudar, quiere, está bien movido. Y lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. Tú muy bien, Grillo. Tú muy bien. Te mandamos un abrazo, Grillo. Estuvimos en tus pedas, los dos, cada quien en su momento. Estuvimos en tus pedas. Mandaba por mí el cabrón a mi casa. Estaba yo a las cuatro de la mañana dormido. Y luego sonaba mi celular y contestaba. Oye, ven acá, ven a la casa. No, Grillo, estás loco, güey. Ya estoy dormido. No, no es pregunta. Ya está el chofer afuera. Asómate. Y ya estaba el chofer afuera. No, es una mamá del Grillo. Decía, Poncho, este, mañana nos vamos a Las Vegas. Ya está todo listo. Nada más para tus maletas. Yo casado también. Una mamá de Grillo. Y ya está tu maleta. Y que salimos con el helicóptero. Primero ponernos al aeropuerto. Y luego nos vamos en algunas de ellas. Y yo. No, ya está, compadre. Este, déjame, déjame nada más aquí un dos, tres detalles. Y la chingada. Y yo dije, no, las pedas. Son pedas de excesos, güey. De excesos en todos los aspectos. Eran, eran, eran. Pero te la pasabas con madre, güey. O sea, te la pasabas con madre. En diciembre me invitó a su posada. Este, estaba René Stinkler también ahí. Ah, René Stinkler, sí. Ah, sí, vi que fuiste a presentarte. Eso sí. Saluda a Lix también. A Pepe Lara, mi compañero comediante ahí de la casa de Oscar Burgos, que ahora anda haciendo pareja con el perro guarumo y el perro guarumo y echamos desmadre con él. Este, le decía que él es el perro guarumo antes. Él era el perro guarumo antes, güey, el grillo, güey. Era el perro guarumo así igual, güey. Bien que darle, pero con feria. Era el perro guarumo millonario, güey. Porque el perro guarumo millonario, güey. Te divertías mucho con el grillo. Y una vez fui a apostar con él y me dijo, ten 300 mil pesos para que apuestes, para que te entretengas. Yo me imagino que era también para hacerle compañía. El vato sí estaba medio solo, güey. Por las drogas. Pero ahora, ahora que estuve con él, no, qué bonito, es otra persona, como siempre, bueno, así es chido. Pero ahora, maravilloso. Te queremos, güey, yo. Te queremos. Que en las relaciones amorosas tóxicas. Híjole, güey, qué feo. Cuando, y no te vayas a enojar, Silvia, no te vayas a enojar. Pero, Silvia, ¿cuál esposa es? Mi primera esposa. ¿Cuántas has tenido, güey? También nos mames. ¿Quién será el tóxico? ¿Cuál es o tú? Eso es lo que, ya después de cinco, ya no mames. Eh, güey, tú conoces una vieja que tiene cuatro matrimonios y no le entras ni de pedo. Tú le entrarías, güey. Pobre caro, ¿cómo le entró? ¿Qué huevotes, güey? Qué huevotes, mira, ahí te va, ahí te va. Esa es la historia, pero a lo mejor, necesitas saber. Pero a empezar estábamos bien chavitos, güey. Teníamos 20 y 21 años. Esa te la paso, esa te la paso. Estábamos bien chavitos. Esa te la paso. Entonces. Vamos a ver todas las etapas. Esa fue por chavitos. Ahí está, las escuché. Esta terminaron por chavitos. Tú, tú crees que vas a durar toda la vida. Sí. Pero una cosa es de novios y otra es cuando vives juntos. Ya cuando vives juntos, ya está bien, cabrón. Quiero decir, todo te molesta. Cuando estás enamorado no te molesta nada, ni los pedos hasta rico huelen. Pero cuando estás sin cabrón. Cuando ya, cuando ya has enamorado. Cuando ya has enamorado. Y luego, bueno. Pero, pero, bueno. Entonces, estábamos muy jóvenes, ¿no? Yo cometí un millón de errores. Para empezar, pues, este, pues, era bien atascado. Y ella. Ah, desde ahí ya. Desde el primero. Ya, no. Sí. Poncho, yo empecé a fumar mota a los 14, 15 años. No, pero la mota no es el. No, no, no. No es el peligro. No, no, no. Es el perico. No, con los que me juntaba. Porque ahora ya todo mundo, las personas bien fuman marihuana. Yo veo muchas personas que tienen puestos importantes y fuman mota. Pues, hay genios que fuman marihuana para entender un poquito. Nada más los vagos fumábamos mota, ¿me entiendes? En ese tiempo normal. Le hicieron muy mala fama a la marihuana. Sí, cabrón. Mala fama a la marihuana. Entonces, total, que para yo fumar mota tenía que juntarme con los vagos, que eran los que tenían mota. Y aprendí a ser vago, ¿no? Sí, pero esa ayuda. Ayuda. Esa ayuda un chico, güey. Pero no para un matrimonio. No, para un matrimonio. Entonces. ¿Cuántos años tenías? Puta, pues cuando yo me divorcié, tenía unos 25 años. Ah, te casaste y te divorciaste, ¿cuánto tiempo duraste? Con ella, tres años. Ah, tenías como 22. Ajá. Bueno, ahí te va. Ah, de un chavito, güey. Sí, güey. Ah, hombre, la mames. Esa edad había penas. Estaba empezando. Estábamos en una fiesta, por ejemplo, ella y yo. Y entonces, entraba una persona, una muchacha. Entraba al salón, a la fiesta. Yo volteaba a ver, ¿no? Pues a ver quién entró. Ya la estás viendo. Ya. Y ya, y se chingó la fiesta ya. Ya se chingó la fiesta. No mames. Entonces yo, como no se ha dejado, dice, puta madre, ¿de a poco no puedo voltear? Nomás volteé a ver. Sí, pero la recortaste. No la recorté. Ahora es normal. Para explicarle a las nuevas generaciones, recortar es verle las nalgas, la chichita. Sí, ya la escaneaste. Sí, verle la panzanocha, todo eso. No, no, y yo, oye, no, 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 no. Volteas a ver qué zapatos trae, qué vestido trae. No, la escaneaste toda. Sí, te imaginas, te imaginaste posiciones. Te imaginaste quitándole la camisita y la chica. Te imaginaste, uy, cómo se verá de perro eso. Pero con el tiempo, ahorita, por ejemplo, cuando estoy con Caro, y si oigo que abren la puerta, mejor no, Caro no es así.